hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis muy bien pues seguimos con un nuevo vídeo en el canal y hoy te traigo los mensajes más potentes que trata de transmitirnos el número 33 44 cuando nos lo encontramos en nuestra vida diaria muy bien pues seguimos con este curso de numerología de los ángeles si te has perdido alguno de los vídeos anteriores te voy a dejar por aquí la lista de reproducción como te digo en cada vídeo para que no te pierdas ninguno y puedas consultar contenido tan interesante como el significado de los números 10 10 12 12 13 13 12 21 21 21 11 11 tienes un montón de ellos en el canal así que no te los pierdas muy bien y que nos quiere transmitir el número 33 44 cuando nos lo encontramos bueno pues en este caso tenemos la asociación del número 33 con el número 44 que por cierto es un número que me pedís muchísimo y bueno te voy a dejar también en la descripción el enlace directo para que puedas consultar la publicación que hay en mi página web en relación al número 44 pero bueno en relación a este vídeo y al número 33 44 te quería comentar que el 33 44 son dos números maestros que digamos cuando trabajan sinérgicamente en equipo nos quieren decir que bueno tenemos que aprender a estar una mayor coherencia en la vida porque muchas veces bueno pues nosotros queremos que la vida nos dé unas cosas pero realmente nosotros tal vez no estamos haciendo lo adecuado o lo suficiente para poder estar a la altura de esas cosas todo el mundo quiere tener un mundo y quiere vivir en un mundo lleno de paz de felicidad de entusiasmo de buena onda de buen rollo queremos ser felices y queremos bueno que nos pasen cosas buenas y queremos bueno pues que la gente se trate con respeto y que fluya la prosperidad y la abundancia pero claro nosotros no podemos exigirle a la vida que se comporte de esa manera si nosotros de alguna forma no nos hacemos responsables de vibrar en este tipo de frecuencias no y entonces aparece el número 33 44 para advertirnos para avisarnos para alertarnos de que si realmente queremos materializar nuestros sueños y queremos hacer bueno pues un mundo mejor construir un mundo mucho más coherente a través de ese número maravilloso 44 y que eso realmente sea parte de nuestra vida tenemos que empezar por construir una filosofía de vida una filosofía que se basa en acciones que estén orientadas y encaminadas no a generar eso no podemos pedirle a la vida que nos trate bien si nosotros estamos tratando mal a las personas es una cuestión de coherencia no podemos pedirle a la vida que bueno que nos dé lo mejor si nosotros no le estamos dando lo mejor de nosotros a la vida y a los demás no podemos pedirle que nos trate con respeto si nosotros bueno pues no estamos respetando en las pequeñas cosas a los demás porque nos estamos aprovechando de ellos porque les estamos criticando porque les estamos no sé arrebatando el trabajo bueno en realidad bueno al final la vida te da en base a lo que tú también das a la vida y das a los demás y el número 33 44 te dice que si quieres bueno pues y crear un mundo nuevo poderoso maravilloso lleno de conciencia prosperidad riqueza abundancia en el fondo todo eso tiene que empezar a estar dentro de ti no y bueno y para eso adquiere un papel protagonista el número 33 porque te está diciendo que bueno es cierto que todo el mundo tenemos códigos de bueno pues de culpa de miseria tenemos traumas no hay muchas veces nos resulta muy difícil vibrar alto no pero eso no significa que no podamos hacerlo no ni que tengamos que bueno pues creer que no podemos hacerlo y por tanto bueno pues pues ya está no no podemos eximir nuestra responsabilidad así que bueno el número 33 44 lo que lo que nos dice cuando nos lo encontramos es que si realmente queremos crear un mundo lleno de bendiciones no lleno de cosas buenas al fin y al cabo que eso es lo que significan las bendiciones nosotros tenemos también que acto tal que que adoptar una actitud de bondad en nosotros y esto resuena mucho con los aprendizajes del número 33 no de aceptar que bueno pues tengo una serie de traumas de dolores y de experiencias dolorosas que tal vez pues me han llevado digamos a generar una energía interna que se refleja en un mundo y que se proyecta en un mundo que esté externo a mí y que se contamina de eso porque yo tengo una responsabilidad dentro de todo ese inconsciente que se está creando y que en base a que yo me dé cuenta y que yo perciba realmente cómo estoy yo con contribuyendo a la generación de ese mundo si me hago responsable de de esa parte de mí que realmente bueno pues no no contribuye de la manera que me gustaría crear ese ese nuevo mundo bueno pues me me lo trabajo me lo gestiono me lo respiro y llámalo como quieras no pero es verdaderamente importante que yo asuma el papel de que yo soy un co creador con la vida no y que en la medida en que yo me trato a mí mismo bueno pues también estoy generando qué bueno pues una una intención o una información o una energía o un vínculo llámalo como quieras no que contribuye a la generación del nuevo mundo que se está creando entonces en la medida que yo me hago responsable de lo mío bueno pues estoy contribuyendo desde mi parte no a que bueno un mundo nuevo nazca desde esa energía de responsabilidad no podemos bueno pues exigirle a la vida que bueno pues haya que que los demás me traten con respeto si yo por ejemplo estoy todo el día culpándome frustrándome frustrándome diciendo que soy una mierda que bueno no tengo capacidad para hacer nada es decir no no resuena bien entonces al fin y al cabo esta de también atrayendo personas situaciones que me estén recordando la energía que estoy yo internamente manejando no y desde la cual estoy contribuyendo a al al inconsciente colectivo por tanto bueno creo que es un número que nos advierte de que bueno estamos también preparados para asumir una nueva conciencia y una nueva responsabilidad en nuestro propio proceso existencial como ciudadanos del universo no el número 33 y el número 44 son dos números grandes grandes que que nos piden que bueno el 33 tengamos compasión por nuestro propio proceso evolutivo que tengamos amor que aceptemos en el que estamos en el momento en el que estamos y el número 44 te pide y te exige porque suma el número 8 te exige que realmente te ordenes mucho en relación al proceso en el que te encuentras si quieres crear un nuevo mundo de acuerdo entonces bueno es una es una es una cuestión de ir movilizando internamente tu energía de ir ajustando la perspectiva y de ir trabajándolo porque al fin y al cabo en la vida todo es una cuestión de dónde pones la actitud donde pones tu energía y donde focalizas y si focalizas en base a soluciones o si focalizas en base a seguir culpando a los demás entonces de tus dramas de de tus de tus carencias y de tus rollos al fin y al cabo así que bueno el 33 44 viene a decirte que bueno es hora de darle un giro profundo a tu conciencia que empieces a amarte que empieces a respetarte y de esa manera conseguirás crear un mundo nuevo basado en esa energía que vas a empezar a trabajar en ti así que céntrate porque oye yo quiero que la vida me trate con generosidad bueno pues la mejor manera de empezar a hacer este movimiento y de empezar a recibir todas esas bendiciones en base a esta energía de generosidad es empezar a ver qué es lo que te está limitando a la hora de ser generoso con los demás al final vas a obtener lo que tú des a la vida como te he comentado antes y el 33 44 viene bueno pues a animarte a que vayas perfilando algunas cosas para empezar a recibir también cosas que que van a ser muy positivas y muy nutritivas para ti así que ahí te quiero ver yo creo que el número 33 44 es por así decirlo una versión evolucionada del 33 22 que vimos en el vídeo anterior fundamentalmente porque bueno nos habla no solamente de respetar los procesos de los demás y de tal no nos habla también de que bueno en la medida en que yo también me hago cargo del papel que tengo digamos para no contribuir y para no añadir más carga de dolor a los procesos de los demás es entonces cuando yo también puedo ayudar a generar un mundo mejor diferente un mundo más consciente y esto viene mucho desde el aprendizaje del número 44 no el número 44 siempre es una vibración numerológica que nos habla de que si queremos realmente poder nutrirnos de una mayor y mejor calidad de las bendiciones de la vida tenemos que empezar por nosotros mismos y sobre todo es por empezar a ser muy ecuánimes en relación a todos los procesos que nos unen con los demás el número 8 es el número de la justicia al fin y al cabo entonces de nada sirve que yo bueno pues lo que te comentado antes va un poco en la línea de nada sirve que yo esté bueno pues lamentándome porque ha habido un atentado en aquella parte del mundo que es una verdadera desgracia y ha habido bueno pues una explosión de violencia muy bestia si yo primero de alguna forma no me ha responsabilizó de los códigos de violencia personal que me auto impongo porque me estoy insultando o porque creo que soy un imbécil o porque veo que bueno y tengo la autoestima muy baja y creo que pues no sirvo para absolutamente nada entonces el número 44 te dice que bueno que hay que ser muy ecuánime por por uno mismo y también por por los demás no y que en la medida en que eres ecuánime empieza a fluir la energía de una manera más próspera entre entre tú y la vida entre tú y los demás con lo cual para empezar a tener más abundancia más riqueza y más equilibrio y orden en tu vida pues búscalo y trabaja lo internamente en ti para que la vida vea que realmente estás fidelizado con ese tipo de de energías no así que bueno yo creo que este número 33 44 es un número para valientes es un número para personas que realmente quieren hacer un trabajo personal poderoso si no te interesa nada de todo esto y crees que todo esto es una tontería y todo este tipo de cosas bueno y aparece el número 33 44 te está diciendo que bueno que bueno ya sabes que la numerología de los ángeles respeta mucho los procesos de los demás y sencillamente te guía y te orienta no en base a lo que a lo que necesites pero te dice que al final es todo una cuestión personal es todo una cuestión de que te pongas a trabajar en en ti no porque tú también estás creando el mundo desde la energía que está gestionando en tu interior cuanta más conciencia pongas en en tu proceso interior mejor va a resonar esa energía con ese gran inconsciente colectivo y contribuirás de una manera nutritiva poderosa y constructiva al fin y al cabo al desarrollo de una mayor riqueza porque tienes riqueza interior estás trabajando activamente para que eso sea así y eso se consolide dentro de ti si te tratas con respeto si te tratas con amor si te tratas de una manera justa ecuánime y sobre todo si no aceleras los procesos de dolor de los demás y asumes tu responsabilidad dentro de tu propio proceso y del proceso de los demás bueno pues ya verás como el número 33 44 bueno de verdad que encontrárselo es una verdadera maravilla si no te interesa ya te digo todo este tema pues nada sencillamente será un número más que bueno pues realmente te instará a que vayas en esa dirección pero al final todo se trata de una cuestión de cómo tú quieres enfrentar el mensaje vale así que bueno de todas maneras te te recomiendo encarecidamente que te plantees esta posibilidad de mirar este este proceso interior que llevas con amor con aceptación si ves cosas dolorosas tampoco te recrees demasiado en ella sencillamente asume y acepta que bueno estás en el momento en el que estás y a lo mejor tal vez cuando aparece el número 33 44 pues bueno pues esto lo puedes digerir del 1 al 10 siendo 10 lo más que puedes digerir lo puedes digerir un 2 o un 3 pero a lo mejor pasan unas semanas o pasa algún tiempo o te pasa algo que realmente incrementa tu grado de consciencia y dices guau ahora sí que estoy preparado ahora sí que tengo ganas ahora sí que estoy dispuesto a asumir absolutamente el este grado de responsabilidad que me permite co crear con la vida para generar un nuevo mundo desde una vertiente mucho más constructiva así que te voy a animar encarecidamente a que mires en tu interior y a que veas bueno qué códigos de dolor no también están contribuyendo pues a lo que no te gusta que esté en el mundo no va pues a la desconfianza al dolor a la manipulación a la culpa a la pena a la traición cuidado con cuidado con eso vale porque luego le echamos la culpa al karma y a todas estas cosas no por eso dicen que el número 8 pues es uno de los números kármicos y no sé qué bueno tonterías al final todo es una cuestión de responsabilidad con uno mismo en fin bueno pues creo que creo que no se me olvida nada bueno chicos chicas talentosos y talentosas y hasta aquí es el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo que toméis estas indicaciones como bueno pues un punto de desarrollo adicional en vuestro proceso de conciencia y de evolución nos vamos a ver en el siguiente vídeo con más sorpresas aquí en el canal de la escuela online de neurología del talento os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo chao chao